Tienes que ser mejor Cada día Aunque en tu vida tienes que llorar Tienes que aprender que en la adversidad Siempre suele Dios actuar Tienes que ser mejor Cada día Aunque las cosas no estén saliendo bien Tienes que aprender que si tú amas a Cristo Todas las cosas te ayudan para bien Hoy serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Que tu mente no esté delirando Tú serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Que tu mente no esté delirando Tú serás mejor que ayer Música Música Tienes que ser mejor cada día Aunque las cosas no estén saliendo bien Tienes que aprender que si tú amas a Cristo Todas las cosas te ayudan para bien Hoy serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Que tu mente no esté delirando Tú serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Que tu mente no esté delirando Tú serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Hoy serás mejor que ayer Gracias.